Fueron motivados para conocer el trabajo de la Policía Nacional, interactuaron con los miembros de todas las especialidades y la Policía Cívica de Mayores. Un recorrido por las instalaciones del comando les permitió a los pequeños visitantes entender el trabajo de los uniformados en cuanto a brindar seguridad y bienestar a los ciudadanos. Muchas gracias a la Policía Nacional por brindarnos esos espacios para que los niños compartan, para que los niños conozcan todas las dependencias y que los niños interactúen y por medio de todas estas charlas, de todos esos espacios, los niños puedan conocer todas sus actividades. Gracias por su maravillosa labor y gracias por contribuir a la sociedad. El propósito de estas visitas donde niños, niñas y adolescentes participan es promover valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Contamos con una visita muy especial, nuestros niños, niñas y adolescentes del distrito de Barranca Bermeja, con el fin de dar a conocer toda nuestra oferta institucional en materia de prevención. Esto en colaboración de nuestras diferentes dependencias y especialidades del departamento y por supuesto con nuestra Policía Cívica de Mayores. La Policía está comprometida en seguir trabajando de la mano en el fortalecimiento de los lazos con la comunidad, en particular con los niños, niñas y adolescentes. Comunidad que construye un Magdalena Medio más seguro y tranquilo.